La Policía Nacional en el Departamento de Policía Caldas logra la captura de una persona la cual había causado lesiones personales a su pareja. Esto se realiza a través de una llamada telefónica en donde es atendida de manera inmediata esta solicitud por parte de nuestra patrulla del cuadrante en el municipio de Zupía, en el barrio Plazuelas y allí esta persona es puesta a disposición de la Fiscalía en donde le fue imputado el delito de lesiones personales y fue enviado con una medida de aseguramiento por cuatro años. Aquí lo importante que es un mensaje a toda la comunidad caldense con el fin de informar inmediatamente estos hechos a la línea 123. De igual manera a través de la estrategia de la Policía Patrulla en Casa hemos venido realizando unas actividades de sensibilización, de prevención y de control con el fin de que estos hechos no se sigan presentando. Hemos realizado también un llamado a todas las familias que denuncien inmediatamente y que se comparta en la armonía del hogar en esta cuarentena o en este aislamiento preventivo con el fin de que se eviten casos tan lamentables como este. ¡Gracias!